con una obligación el decreto que hizo la Asamblea Legislativa o estar en este momento cantando el himno nacional y ver a jóvenes hijos de papá y mamá cantando el himno nacional cuando no saben cuando no saben que el himno nacional y los símbolos patrio han servido como fuente de adormecimiento por mucho tiempo es hora que los jóvenes salgamos de eso es hora que todos y las jóvenes seamos protagonistas y que no invitemos tampoco a España que no nos estemos llamando indignados que no nos estemos llamando en este momento a los activos o a los pasivos que nos llamemos como realmente nos han llamado y el sistema capitalista como nos ha metido los excluidos es el tiempo de pasar de la invisibilidad a ser visibles y no voy a quitar el micrófono todavía esto no se trata de partidos políticos creo que las y los jóvenes tenemos que utilizar la herramienta que tenemos que es la dignidad fíjense que en 5 minutos se termina que se lleguen al sonido tenemos un megáfono vamos a ver si los verdaderos jóvenes que no andan en carro sino que andan a pie y los jóvenes que no tienen Twitter ni teléfono tienen los descalzos si realmente se van a quedar acá o después se vuelven para sus casas a conectarse a sus redes sociales yo le quiero decir al presidente Mauricio Funes en este momento llamado atención para él acá están haciendo algo en El Salvador están haciendo algo en este momento y quiero que tengan cuidado porque este nacimiento no va a ser de hijos de papá y mamá va a ser del pueblo que el pueblo es el hijo y es el padre y la madre de todos los que nos ha visto nacer muchas gracias a todos por estar acá y hagamos el levantamiento de las y los jóvenes por la dignidad porque en este momento está en juego nuestra dignidad no está en juego un símbolo patio no está en juego ni en juego tampoco una bandera no está en juego las carapelas eso podemos hacer lo que se nos venga en ganas más que salvadoreños somos latinoamericanos y somos jóvenes se tiene que respetar eso compañeras y compañeros vamos a hacer una cosa todos los que tienen carteles óigame por favor vamos en 5 minutos en vivo en la televisión eso es lo que le estaba diciendo acá al amigo óigame nosotros como coalición por la reforma política y electoral venimos con un propósito no es hacer conducir en este lugar es hacer notar nuestro descontento por lo que está sucediendo entonces no no tenga el terror de que le vamos a quitar el micrófono de que no le vamos a dejar hablar no hombre que aquí lo que menos se puede estar haciendo de estar callado aquí diga lo que quiera el micrófono va a estar abierto hasta aquella gasolina que ya van a traer más por cierto así que vean ya nos van a mandar la cena de casa presidencial también por lo que está abatido miren pero les queremos pedir a todos los que tienen carteles que se ubican por acá por favor vamos a pedirle a Ramón Villalta que nos puede ayudar este también este con el mensaje que se va a transmitir por favor porque queremos óigame queremos que la opinión pública vea perciba el descontento que tenemos en este lugar lo que sucede es una cosa ahora somos nosotros pero mañana nos van a doblar nos van a triplicar y hasta aquí duplicar las personas los salvadoreños que igual que nosotros van a estar indignados por lo que está sucediendo bueno este a los amigos que iban a estar en el enlace quiero gracias gracias gracias